Hablemos ahora de un grupo de mujeres en el estado de Guerrero que decidió armarse y sumarse a la policía comunitaria para enfrentar la violencia de la delincuencia organizada, los secuestros y las violaciones. Paulina Gómez nos tiene el reportaje sobre este grupo de autodefensa en uno de los estados más violentos de México. María Pérez prepara el almuerzo pero sin dejar ni por un segundo su escopeta. Y es que en Chilapa de Álvarez, en las remotas montañas de Guerrero, tierra marcada por la marginación y la pobreza, es la única forma de sobrevivir. Para defender mi familia, de los delincuentes que han matado muchas personas cercanas de familia mía. Son madres de familia de origen agua que subsisten de hacer artesanías con hojas de palma, pero hartas de vivir en la indefensión y a merced del grupo de la delincuencia organizada Los Ardillos, que desataron aquí la violencia y sembraron el terror entre los habitantes, quienes se armaron. Aquí nos vienen a matar. Como el otro día vinieron ya nomás cerca andan tronando, pues los niños empezaron a llorar. Nomás nosotros aquí nos quedamos. Y es que dicen que el miedo es tan grande que no se alejan de su comunidad ni siquiera para comprar alimentos. Así que luego de que los hombres del pueblo de Zacapexco conformaran una policía comunitaria para combatir a Los Ardillos, a las mujeres, no les quedó otra más que aprender a defenderse. Los niños chiquitos nos preguntan para qué el arma. Nosotros, compadres, les contestamos pues para defendernos, para defendernos cuando alguna persona nos quiere hacer daño. La violencia es tan devastadora en Guerrero que incluso los niños han tomado las armas para sumarse a las filas de la policía comunitaria. Familias enteras piden al presidente López Obrador que no las olvide y que despliegue a la Guardia Nacional para resguardarlas. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.